AD7 Devocional presenta Matutina para jóvenes Decídete hoy La devocional de hoy 17 de enero de 2024 Se titula La palabra que transforma El versículo del día es Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida Hebreos 4, 12, TLA Durante la Segunda Guerra Mundial, un joven paracaidista belga que desembarcó en su país ocupado por los alemanes Fue capturado por la Gestapo y confinado en un calabozo En la celda contigua a la suya había un pastor belga acusado, como él, de espionaje Estos hombres descubrieron que podían comunicarse a través de la pared empleando el código Morse En cierta ocasión, el paracaidista transmitió esta frase Es un infierno estar solo consigo mismo El pastor le contestó Es un cielo estar a solas con Jesús Al darse cuenta de la profunda necesidad espiritual del paracaidista El pastor hizo arreglos con los miembros de su congregación que estaban libres Para que le llevaran una Biblia Pero no fue solo la Biblia la que penetró en la celda del joven Jesucristo entró en su vida y lo transformó en su confinamiento de tal manera que Cuando se lo llevaron para ser ejecutado Transmitió con confianza esta frase al pastor belga Que luego fue liberado Voy al encuentro de la vida y no de la muerte Posiblemente conozcas otros testimonios que muestran el poder transformador de la palabra de Dios Sin embargo, para que ese poder moldee tu vida Debes dedicar tiempo intencional a la palabra Hace varios años, tres mil miembros de iglesia respondieron a un cuestionario Su estudio reveló que, después de su bautismo Muchas personas piensan que su bienestar espiritual depende más de los cultos sabáticos que de la devoción personal La mitad de los miembros asumía esa actitud y, trágicamente, echaban la culpa a los sermones del pastor por su falta de espiritualidad Cada persona es responsable de su devoción personal Puedes estar muy ocupado, pero tienes la facultad de decidir Si permites que la presión de las actividades te impida dedicar tiempo a Dios todos los días La responsabilidad es sólo tuya No es suficiente con que tengas una Biblia impresa o una aplicación para tu teléfono inteligente Debes estudiarla La fe nace al oír el mensaje Y el mensaje viene de la palabra de Cristo Romanos 10, 17 De este modo, cada minuto que dedicas a estudiar la palabra es una oportunidad maravillosa para crecer en la gracia de Jesús Gracias por escuchar No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Instagram como AD7 Devocional